Ay, 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 oh, 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 mueve esa cintura Son los ojos que brillan, con tu piel en el calor Mojada y lujosa, aquí báilame lento Cause I love the way you work, bebecita you a vibe Oh, I got me how you fall, dale suave con el wine Now tell me why you know, tell me I am your own Brought out your love for me, like Maya Angelou Solo aquí los dos, nos vamos a los cielos Un paraíso y con tu alma bailando Ay, 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 oh, oh, mueve esa cintura Mueve esa cintura Ay, 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 oh, mueve esa cintura Mueve esa cintura Cause I love the way you work, bebecita you a vibe Oh, I got me how you fall, dale suave con el wine When you wear, when you wear, cause I love the way you work When you wear, when you wear, bebecita you a vibe When you wear, when you wear, when I sweat like an aloe When you wear, when you wear, y le sigues con el wine When you wear, when you wear, I drip like Mike I water walk though, so talk it to me nice I'm look like a honcho It's pop champagne, eres bien hermosa Te gusta cuando te dobo como yoga Te gusta cuando te dobo como yoga Es sexy cuando te estiro en esta moda Like, baby, when you freak, we can make a POV And when the red light blinks, style like in my meat Tell me why you know, tell me I am your own Sing out your love for me, place like a faucet all Solo aquí los dos, caliente salió el sol Un paraíso y con tu alma bailando Ay, 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 oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Está lo suave con el wine Que se adoro way it work Bebecita, you a black Mano suela que en el low Y la sigues con el wine Watch the break like Get it, get Get it, get Get it, get Get it, get Hit the break like Get it, get Get it, get Get it, get it, get it, get it, get it Woo! Si, lo sientes ahí mami, si, lo sientes ahí Dale un poco suave así, dale un poco suave así Dale un poco suave así, dale un poco suave así Dale un poco suave así Girl, he's so nasty